Muy buenas a todos y bienvenidos a Tecnomad Hoy vamos a mejorar tus grabaciones de vídeo Simplemente grabando con la cámara El Objetivo Kit Y editándolo como Babi Un editor de vídeo muy sencillo pero muy completo Y editándolo como Babi Y editándolo como Babi Para conseguir estos resultados simplemente he grabado con la cámara y el objetivo Y editado los vídeos con el editor Movabi Es el editor que patrocina el vídeo de hoy He estado probando Movabi durante unos días Y os lo traigo porque me ha gustado bastante Y creo que a muchos de vosotros os puede ser de gran utilidad De gran ayuda Sobre todo si estáis empezando Quiero hacer este vídeo porque muchos de vosotros Sobre todo cuando estáis empezando El único equipo que tenéis Para fotografía y vídeo Es la cámara con el Objetivo Kit Por eso en el vídeo que habéis visto No he utilizado accesorios como un gimbal Y ni siquiera un trípode Eso sí, para montar tus vídeos Necesitas un editor Si te lanzas así de buenas a primeras Con un editor de vídeo profesional Seguramente lo primero que te pase Es que no vas a saber por dónde te da el aire Y lo segundo es que las licencias de estos programas Son caras Y es un coste bastante importante Sobre todo si estás empezando Así que hoy te traigo Movabi La licencia de este editor de vídeo Cuesta solamente 60 euros Y es una licencia permanente Te va a servir para toda la vida Así que vamos a ver cómo es este editor Movabi es un editor de vídeo muy sencillo Pero con funciones muy completas Como vamos a ver ahora Nada más abrirlo Lo primero que vamos a ver Es la línea de tiempo Donde vamos a importar nuestros archivos Simplemente arrastrándolos O bien también lo puedes hacer Mediante la pestaña de importación de archivos En esta pestaña Además vas a ver una función Que me ha gustado mucho Y es que con Movabi Podemos grabar directamente La pantalla de nuestro ordenador Y ya lo primero que me ha llamado la atención Es que tienen una biblioteca de medios Super potente Tienes efectos de sonido Música que puedes utilizar libremente La canción que habéis escuchado Por ejemplo Al principio del vídeo Es esta que se llama Rebelde Ya que estoy con la música Una cosa que me ha flipado de Movabi Es que puede detectar automáticamente Los compases Simplemente con el botón secundario En la pista Le das a detectar compases Y te los marca en la línea de tiempo Te va a ahorrar muchísimo tiempo Y si haces coincidir la música con el vídeo Vas a conseguir unos resultados increíbles Vienen también instalados vídeos de stock Son muy útiles para rellenar Aquellos espacios que quizás te faltan Cuando estás creando un vídeo Yo por ejemplo voy a utilizar Este de la ciudad de los coches Porque es un timelapse Y me parece súper interesante Como te digo Tienes varios preinstalados Y además tienes la opción De ir a una pestaña de compras Que te lleva a Storyblocks Por si necesitas vídeos adicionales Tenéis también una biblioteca de fondos Fijaros en este por ejemplo Que utilizo hoy ahora El típico marco El típico cuadro De la cámara Con la indicación de rec La indicación de grabación Y tenemos también vídeos para intros Están muy bien las intros Puedes personalizar el texto De una forma muy sencilla Y que incluyan todo este contenido Con el programa Me ha sorprendido bastante Tenemos filtros y efectos de vídeo Echarles un vistazo Hay muchísimos A mí en concreto Me han gustado mucho Estos de fugas de luz Porque quedan bastante bien Y simulan los reflejos de la luz Cuando entra por el objetivo Hay un montón de transiciones instaladas Van muy fluidas Los efectos están muy conseguidos Así que inspeccionarlas Porque como os digo Hay muchísimas Así puedes cambiar un poco De las típicas de deslizar y empujar Además de las intros También puedes introducir textos animados Me parecen muy útiles Y van a subir muchísimo El nivel de tus vídeos Tienes también disponibles stickers Por si quieres darle Un toque más animado a tus vídeos Y lo mismo Tienes de varias temáticas Un montón Así que échale un vistazo Con calma Más cosas Tenemos formas animadas Para que puedas resaltar En tus vídeos Si por ejemplo Vas a hacer presentaciones de producto O quieres resaltar algo De una forma muy fácil Y muy rápida Vas a poder hacerlo Con estas formas predefinidas De Movavi Y tienes también todavía más formas Que eso sí No están animadas Como estáis viendo Tenemos muchos elementos Y muchos medios Incluidos de serie Como Movavi Te van a ahorrar muchísimo tiempo Y es que además También te van a ahorrar Muchísimo dinero La licencia de Movavi Cuesta solamente 60 euros Como hemos dicho Es permanente Y si tuvieras que comprar Estos efectos de sonido Estas canciones Estos vídeos Que ya vienen incluidos Por separado Pues te costarían Cientos de euros Pero también tiene herramientas De edición Que son muy útiles Tenemos animaciones predefinidas Si quieres animar imágenes Incluso vídeos Que vayas insertando Pues lo puedes hacer De una forma muy sencilla También tienes la opción De insertar zooms En pantalla Simplemente los agregas Y fijas la posición inicial Y final Una herramienta Que seguro Sorprende a muchos de vosotros Y que también le sacáis Muchísimo partido Es la incrustación Por croma De una forma muy fácil Podemos incrustar Un vídeo por croma Si quieres quitar el fondo A tus vídeos Hacer algún efecto especial Como Babi Lo puedes hacer Así de rápido Tenemos también La opción De crear máscaras Por si quieres Pixelar alguna cara O matrículas Me parece Una función muy útil Y es raro ver En un editor de vídeo Y además también Incorpora un estabilizador El estabilizador Lo puedes configurar Tengo que deciros Que de forma automática De forma predefinida Ya lo hace bastante bien Así que de una forma Muy rápida Vas a poder estabilizar Esos vídeos Que quizás te han salido Con algo más De movimiento Aquí no acaba la cosa Tenemos también Herramientas de vídeo Si has grabado un clip A cámara lenta Puedes bajarle La velocidad Y lo mismo Si quieres poner A cámara rápida Un vídeo Podemos corregir el color Tienes ajustes automáticos También tienes algunos Que puedes personalizar A tu gusto Son muy básicos Pero para una edición Muy sencilla Son más que suficientes Para exportar los vídeos También es súper sencillo Podemos elegir varios formatos Por ejemplo Voy a seleccionar El códec H.264 Que es MP4 Podemos elegir la resolución Los fotogramas por segundo El bitrate Y ajustar también el audio En este sentido Movavi es súper completo Es raro ver programas De este tipo Que ofrezcan este nivel De posibilidades Para exportar Podemos exportar también El audio de forma separada Tiene ajustes predefinidos Para iPhone, iPad Otros smartphones de Android También para distintos televisores Y lo más curioso Es que directamente Desde Movavi Podemos exportar los vídeos Y subirlos directamente A YouTube Google Drive O Vimeo Iniciando sesión Con nuestra cuenta He estado probando Movavi Durante varios días Para editar varios vídeos Y el editor va muy fluido No he tenido ningún problema Y las funciones que tienen Como habéis visto Son súper completas Así que si es tu primera Toma de contacto Con un editor de vídeo Si quieres empezar A subir vídeos a YouTube Quieres hacer montajes De las vacaciones Vídeos de eventos familiares Pues Movavi Me parece una opción Súper recomendable Y las funciones Y su diseño No te van a colapsar Si os lo enseño Es precisamente Porque creo que A muchos de vosotros Os puede ser de gran ayuda Y mira Me interesa muchísimo Déjame abajo En los comentarios Que utilizas Para editar tus vídeos Y tan importante Como una adecuada Edición de tus vídeos Es saber grabar Con tu cámara De una forma Que te permita Obtener buenos resultados Así que ahí van Unos consejos Lo que habéis visto Lo que habéis visto en el vídeo Del principio Han sido transiciones De cámara Y alternado también Entre distintas velocidades Esto va a dar muchísimo Dinamismo A tus vídeos Y puedes empezar A hacerlo desde ya De una forma muy fácil Para hacer las transiciones De cámara Y que queden fluidas Simplemente Tienes que girar La cámara En un sentido De izquierda a derecha De arriba a abajo O al revés Y empezar El siguiente clip Hacer el corte Empezar El siguiente plano Con el mismo movimiento Es decir Si tú has terminado Un vídeo De izquierda a derecha El siguiente vídeo Tiene que empezar También de izquierda a derecha De esta forma Consegues una transición De cámara Muy sencilla Pero que da Muy buenos resultados Lo importante Como te digo Es que el movimiento Coincida Que coincida La dirección del movimiento Y la velocidad Pero en estas transiciones También es importante El desenfoque Por movimiento Para conseguir Estos desenfoques Por movimiento Recuerda la regla De los 180 grados Pondremos La velocidad de obturación Al doble De los fotogramas Por segundo A los que estemos grabando Por ejemplo Si grabas A 30 fotogramas Por segundo La velocidad de obturación Ponla a un sesentavo De segundo Para conseguir esto Realmente El único accesorio Que te hace falta Sería un filtro De densidad neutra Estos filtros Funcionan como unas gafas De sol Y ya te he hablado Muchísimo De estos filtros En el canal Te dejaré Por aquí un vídeo Para que vayas A echarles Un vistazo Te van a permitir Mantener la velocidad De obturación Sin tener que cerrar La abertura Vas a utilizar La profundidad De campo Que tú quieras Vas a conseguir Desenfoques Vas a conseguir Bokes Que quedan Tan cinematográficos Seguramente tendrás El objetivo kit Este de aquí Por ejemplo Es el 1650 Que viene de serie Con las cámaras Sony Con las cámaras Sony APS-C Los objetivos kits No es que sean Una pasada Pero se pueden hacer Cosas muy interesantes Utiliza distancias Angulares Para introducir La escena Y utiliza distancias Focales más largas Para planos en detalle Y conseguir desenfocar El fondo De esta forma Van a quedar resultados Mucho más cinematográficos Alterna entre cámara lenta Y cámara rápida Hoy en día Prácticamente Todas las cámaras Son capaces De grabar vídeo En Full HD Al menos A 60 fotogramas Por segundo Si tu cámara Es capaz de grabar A 120 fotogramas Por segundo Pues de lujo Pero si no puedes Siempre puedes crear Más dinamismo A tus vídeos Poniendo cámaras rápidas Puedes hacer Tailapses O directamente Grabando vídeo Y luego acelerándolo En producción Si no te quieres complicar Como hemos visto En Movavi Simplemente Con estos sencillos trucos Y una adecuada Edición de vídeo Vas a subir muchísimo El listón De tus vídeos Si quieres que te traiga Más vídeos como este En el que te enseño Pequeños trucos Y consejos Pues déjamelo Abajo en los comentarios Como siempre No olvides suscribirte Yo soy Tecnomad Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!